Así es, la Ciudad de México, un lunes, por la tarde. Semitas poblanas, aquí hay de todo, la verdad es que en el centro se encuentra como que mucha variedad, y si no encuentras es porque no sabes buscar. Sí hay un chingo de cosas. Ay, papá, déjame adelanto, porque si no, me voy a marcar el copyright con eso que es bien mamón el YouTube últimamente. Ahí está el Uber, pero va a ser en el carril de alta, vale madre. Fang, uchuzu, para la verga que es esa. Ahí está, es que no sé cómo agarrarlo así, jaja, es como para el lado del arillo que trae. Cuántas veces, se puso de modo de repente el chicharrón entero, el chicharrón entero, el chicharrón preparado. Prueben, prueben que le ponían este, cuanta porquería encima. Aquí ya se mejoró. Aquí nada más hay que ponerse bien vergas, ahorita no hay gente, pero aquí es donde te aplica. Ay, güey, me pasé el verde, qué pindijo, ay, qué pindijo estoy. Tengo por seguir a toda la bala, la bala. Aquí hay que ponerse bien vergas nada más, porque si te aplica mucho eso de que, este, te distraen, y si, o sea, dejas tus bolsas en el suelo, te distraen, y de repente, este, ay, qué crees, ya no están. Entonces, si nada más hay que ponerse vergas de eso. Para andar aquí en el centro. Es como cualquier parte en el mundo, de todos lados se vienen piñas. Nada más que sí, hoy es un día muy, muy, muy tranquilo, afortunadamente, y no hay casi gente. Entonces, teniendo en cuenta que la ciudad está muy, muy, muy relax, se necesitan comprar algo, hoy es el día. O sea, no, no, no hay, hay menos gente y menos cosas, sí, también. Pero al final de cuentas, es más relax andar aquí. Ay, me acordé que no es en esta calle. Este es José María Pino Suárez. Yo voy pa' acá, ya me acordé. Bueno. Me hace que hay que ponerse vergas con los pinches subeyes de las motos, porque son los que se pasan en alto, ¿ves? Pues, aquí tenemos el SIGA, que ya tienen el alto. Pero, 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 ya se quieren pasar el alto estos huellos. Es lo único, que hay que estar al tiro. No me acordé que es la siguiente. Esa no es. ¿Así? No. No es aquí. Ahí está el museo. Estábamos por aquí, a ver qué chingados hay. Una camita. Pero no hay casita. Pues, se dan cuenta de esta y la ven menos gente que de esa. Porque acá están como zapaterías y cosas así. Y allá hay cuanta pendejada se le puede ocurrir. No, así es para acabar, qué pendejo. Bueno. Aquí adelante me cruzo. Este, es la siguiente cuadra. Creo que siguen cerrados los museos, no sé bien. Safe travels. Se supone que esta es la ciclovía. Ah, es la que tira los pipopes, eso. Eso. Ah, miren. Un mural de Juan Correa. Según cómo eran los españoles. No mames, estaban yo bien mugrosos. Todos traían herpes. Aparte, traían escorbuto. Traían un montón de enfermedades de transmisión sexual y de enfermedades de piel, cutá. Bueno, cutáneas, vaya. Y demás. Te los pintan acá. Bien chidos y bien civilizados. No, ni madres. Están bien mugrosos. Cámate, todo pinche rápido y grueso. Por eso se les hizo muy extraño que aquí la gente se bañaba hasta tres veces al día. Es así como que, ¿pa' qué te bañas si todavía aguanto? Ya pesaban la almizcle. O sea. No, 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 no. Ah, este es el museo de la ciudad. No sabía. Este. Aquí. Alguna vez vine aquí, no. Acuerdo aquí. Digo, ahorita porque está lo de la pandemia, pero realmente, que un chingo de lugares en donde comer. Y chido. Desde garnachitas hasta restaurantes, pues yo creo que, no sé si hay aquí de estrella Michelin, pero sí, buena comida mexicana. Sí hay, sí hay, sí hay. Entonces, ahorita, los helados motriz, esos son bien chidotes, esos son bien chidotes. Pero también hay pedo, pero también hay pedo. Ay, se ve muy triste. Es muy chido. Y bueno. Mira, hasta, 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 hasta modelos, ¡ay, qué guapo! Bueno, y también hay chacalones, por si les late, ¿no? Los mandriles. A este, a esta calle. Es donde yo venía. Chingo de, en el cielo se ve, chingo aún así, todo. Todo, este, nubladito de ese lado, mira. Se burla. El Iberpunk y el Batraci de Hierro está aquí. Pero bueno. Espero les haya gustado. Fue un recorrido corto. Aquí ya. Aquí ya están todos los Musi. Y Musi. Ay, güey. Este. Chale, ya vi que las blusas, playeras de TikTok están de moda. Es lo de hoy, el TikTok. Nunca he comprado un boleto de lotería. Entonces, ¿cómo quiero ganármela, va? Está cabrón, está cabrón. Este. Se burla. Pero aquí estaban los chizarrones esos preparados. Que están hasta la madre siempre. Pero bueno. La policía me está extorsionando. Me chinga. No sé, no he sabido qué signifiquen esos diferentes sonidos que hacen con él. Sí, él va a tocar. Espera, ahí va. No, pues ya no. Le dio pena. O cuando están imputados acá. No sé qué signifiquen. ¿Ves? ¿Qué es eso? No sé qué signifiquen. La neta. Órale. Órale. O algo así. Me imagino qué dice. No, no sé. Y bueno, ahí está el centro. Zócalo capitalino. Shush, shush. Mundo peque. Y ahí están los chizarrones. Ah, sí. Esa pinche filota que ven aquí enfrente es de chicharrones. O sea, no sé por qué les late a la gente, este, pues comer los chicharrones en esos puestos. Son como cuatro, ¿eh? O sea, no, 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 nada más es uno. Y todos están iguales. Esa está la madre. Mira, ahí hay como 20 personas al menos. Parísina. Ah, chinga. Ese pingüinito se parece a los de... ¿Qué es esa madre? Miniso. No, a ver. Siempre está así. Siempre, 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 siempre. Pero bueno. Este es el Zócalo capitalino. Y sus capitalinos están vale madre. Ah, mira, está cerrado. ¿Qué dice? Luchando. Luchando, anda. No sé por qué está el Batracia, el hierro. Está, está. La otra policía. Otra policía. De las Junco. Y pues bueno. No sé por qué está cerrado. Está oscuro. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ese no tiene silbato. Nada más tiene su manita. Pero, ¿sí sabe qué está pasando ahora en el centro? Ahí está. Ahí está. Ya nos tocó. Una alta. Dice que le vale más es que vaya en sentido contrario. Vamos a ver rápido. Vamos a ver más aquí en el centro. Y sí acabó. En este recorrido del día de hoy. Esas plantitas me laten mucho. Son flores moradas. Bueno, también dan blancas, pero estas son moradas. Me laten. Luchando teatrales, ¿o qué? Luchando por nuestros, quién sabe qué madres, vegetales. Frente de la lucha indígena, artesanal y comercial desde la CDMX. It's el Tales. A ver, están poniendo plantitas. It's... No, ¿qué es el Tales? No, ese palanchillo. No sé leer. Pero bueno, con esta panorámica. Veamos este chichamacos arriba de la X y de la N. Jajajaja. 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 Bueno, con esta panorámica, toma, cerramos el viaje. Saltales, sepa la chinga cómo se pronuncia.